...de José Pazucci, porque allí tienen un proyecto de innovación educativa y han implementado aulas híbridas. Bueno, nos van a presentar, José, un trabajo que obviamente han tenido que hacer con velocidad seguramente, porque la situación lo amerita, y son las conocidas aulas híbridas, que tiene que ver con esto de que los chicos puedan estar desde su casa en el mismo momento que otros están en el aula cursando. Pero contanos cómo fue todo este proceso. A ver, el colegio venía trabajando en proyectos de innovación educativa ya hace tiempo y en realidad la pandemia nos obligó a acelerar este proceso. El año pasado, funcionando como todos los colegios, de forma virtual, este año por la cantidad de alumnos que tenemos por sección, la posibilidad de funcionar de manera semipresencial, con un grupo asistiendo una semana de manera presencial y esa misma semana el otro grupo participando de forma virtual. La necesidad de integrar el gran grupo de alguna forma, el grupo original, la necesidad de acompañar los procesos de aprendizaje, la posibilidad de que estos grupos interactúen, la posibilidad de garantizar que el trabajo con los contenidos sea lo más ajustado a currícula, más allá de la adaptación, hizo que pensáramos en este proyecto de aulas híbridas. Que en realidad se han desarrollado en algunas instituciones, pero esto suponía, por un lado, un esfuerzo tecnológico, hubo que terminar o garantizar la conectividad en todo el colegio, garantizar el funcionamiento de aulas virtuales, instalar algunas plataformas de comunicación de información con la familia, con los docentes, con los alumnos, instalar proyectores y cámaras de calidad de video y de audio para transmitir simultáneamente. Con apoyo de la asociación se pudo hacer y también en eso ha contribuido mucho el esfuerzo de las familias, para sostener la propuesta educativa durante todo el año pasado y durante este año. ¿Cuáles son niveles, José? A ver, esto es, todas las aulas se han transformado en aulas híbrides en nivel secundario y primario y hay tres salas en el nivel inicial, porque es cierto que cuando estamos en los niveles con chicos de menor edad, es más importante la presencialidad que la virtualidad y entonces es un proceso gradual y que hay que adaptar a las edades y a las condiciones del nivel. ¿Cómo fue el año pasado? A ver, cuando los chicos llegaron este año, ¿cómo los encontraron? A ver, el año pasado yo creo que haciendo un balance general, los resultados fueron aceptables para la forma en cómo se desarrolló. Los alumnos mayores, me parece, son los que han podido aprovechar más el fenómeno de la virtualidad y donde se notan la menor distancia con el conocimiento. En los más chicos esto es más difícil, porque es muy difícil hacer este aprendizaje en entorno virtual con alumnos de primer grado, segundo, por ejemplo. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de continuidad este año, así ha sido propuesto por la jurisdicción, y tratar de darle o llevar a buen éxito los aprendizajes que se han logrado el año pasado. Un piso de incertidumbre para adelante, no se sabe qué va a pasar, cuáles van a ser las medidas, está en discusión obviamente si la presencialidad o no en Ciudad de Buenos Aires, AMBA, de todas formas se preparan para lo que ven. A ver, yo creo que una de las cosas que nos instaló el año pasado es que hay que pensar una educación mucho más flexible de la que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Y eso significa flexibilidad de tiempos, de espacios y esta posibilidad de salir de la semipresencialidad a la virtualidad en el caso que esto corresponda. Si esto fuera posible, estas instalaciones permiten que aquellos docentes que las quieran utilizar lo puedan hacer. En el último protocolo que sacó la provincia de Buenos Aires, permite que las escuelas estén abiertas para garantizar esto de manera tal que nos encuentran mejor parados que el año pasado para acompañar estos procesos. La última, ¿las burbujas están funcionando? Las burbujas están funcionando, bien. ¿Han tenido muchos casos de aislamiento? No, solamente un curso en el nivel secundario, en la segunda semana de comienzo de clases. Este, que era un curso que en realidad estaba terminando la presencialidad, así que prácticamente a nivel presencial perdieron menos y se los acompañó de manera virtual. Con las medidas del caso, en las aulas ventiladas, como vemos, ¿se puede llevar adelante la escuela aún en esta situación? A ver, es lo que dicen los protocolos. Nosotros tratamos de ajustarnos al protocolo oficial y, bueno, esperemos que eso reduzca la posibilidad de contagio dentro de la escuela. Hasta ahora no venimos mal en el escenario en el que estamos. Bien, está allí la palabra del director de San José, José Pazucci. Cecilia, ¿estás por ahí? ¿Sí, verdad? Sí, Andrés. Ah, muy bien, muy bien, porque habíamos perdido unos minutitos acá. Ya te extrañaba, ¿viste? Hace un ratito que no te veía.